Estrella Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio. Este sitio se traga la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¿Quién fue? No lo sé. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Así que los hay como en todas partes. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe. Ya me habían dicho que usted daba problemas. ¿Y qué más has escuchado? ¿Ustedes saben por qué están aquí? No, a mi hija no le importan a nadie. Así que no me hagan con historia y encuentrenla. ¿Qué está pasando Rodrigo? Creo que hay alguien más. No sabes nada. ¡Nada! No te acerco. ¡Viva! Hey, what's happening movie fans? Golden Globe winning actress Tina Fey is reportedly attached to star in and produce a witch comedy film for Disney. The rap reports that Fey is producing the untitled witch flick under her Little Stranger banner. While many people may think that this project is a Hocus Pocus sequel, that's apparently not the case. Even though Disney is supposedly working on Hocus Pocus 2. That's all for today, I'm Valerie and remember, failure teaches success. See ya!